El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Paso a paso, empieza paso a paso. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Y a los que no, también. No, a los que no, también. No se mueva su televisor, no le baje el volumen, no deje de estar ahí pendiente de nosotros, porque hoy tenemos un tema muy interesante para todos los que estamos en este proceso de transformar nuestras familias, de mejorar como personas, de cualificarnos como padres, cuidadores. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros. ¿Qué más bonito? ¿Todo bien? No. Ah, no. El no, como pueden ver, el no bloquea, el no bloquea. Yo he dicho que si el no sonara bien, sería una nota musical, pero a veces así desafine, así no suene maluquito, no suene mal. El no puede ser necesario con nosotros, con nuestros hijos, pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? ¿Cuántas veces han dicho no ustedes hoy? ¿Cuántas veces le han dicho no a sus hijos? No se tire, no se siente, no se come, no juegue, no recuega, no tiene tanto, no, 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 no. ¿Ya se gastaron los del día o todavía tienen para hoy? ¿Usted cuánto se ha gastado hoy? No sé. No sabe. No, es que no todo está bien, pero hay cosas que sí están bien, como estar aquí, por ejemplo, y saludarlos a esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a Aprender Hoy a Decirle No a los Hijos. ¿Te cuesta decir no? No, 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 no. Sí, a mí tampoco. Es más difícil no decirlo, sí. Sí, en algunos casos. Aunque este tema del no posee esos dos extremos, unos padres que a todo le andan diciendo que no, 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 que no. Y otros que les da miedo decir que no por temor a perder como esa compinchería, esa cercanía, ese vínculo o por temor a mostrarse extremadamente autoritarios. Y encontrar el equilibrio es difícil, pero es tan necesario saber decir que no como saber elegir las veces en las que decimos que no y las formas que elegimos para decir que no. Muchas veces pudiéndolas decir sin tener la necesidad de pronunciar la palabra no, que es tal vez en lo que más tenemos que trabajar. A eso pues se le suma mucho y han aparecido ahora muchos recursos con el tema de la programación neurolingüística, pero todo ello más allá de carreta y de programarse y de no sé qué, tiene una explicación desde los por qué de la crianza, apuntándole a desarrollar en ellos con los no y con los no dichos de otra manera habilidades para la vida, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque es supremamente necesario que le digamos que no a los hijos. Los límites, el respeto, siempre deben ir de la mano y detrás de un límite, por lo general, cuando usted le dice 20 veces no más dulces, que te has comido 20 chocolates a la 21, dice no, ellos saben que detrás de un no, por más que ellos quieran, pues hay mucho amor. El problema es cómo decirlo, cuándo decirlo y para qué decirlo. Y sobre todo, qué causa en ellos cuando andamos diciendo esos no. Es lo que vamos a aprender hoy aquí en Paso a Paso. Porque decir no también es una forma de decir te quiero y nuestro programa se llama así, te amo, y la respuesta es no. Y la invitación es a que nos llamen al 268-6033, porque bueno, no todo lo que empieza por no es malo, y tenemos noticias, novedades, notas notables, invitados, así que tienen que estar muy pendientes, porque seguramente hoy vamos a aprender mucho y será un programa muy práctico y que podremos disfrutar, ensayar y aplicar en nuestra diaria vida de padres. 268-6033 para que nos compartan sus inquietudes o sus experiencias, cómo les va con el no. ¿Lo utilizan mucho o son incapaces de decirles que no? También puede usarse en expresiones positivas como no se lo pierdan, por ejemplo, y se quedan ahí conectados. Generalmente detrás de uno hay asociado un proceso o una actitud de frustración, pero la frustración es tan necesaria como el no. Me gusta eso, voy a buscar que sean auténticos. Es el video con el que nos conectamos, hoy hablamos del no, porque te amo, la respuesta es no, la línea está abierta, 268-6033. Y antes de irnos con nuestra diaria real, me encontré por aquí una frasecita muy chévere que quiero leer, pero que además sirve como piso a un taller que vamos a tener. Dice, la infancia es el lugar en el que vivimos el resto de la vida, de Alfred Adler. Pero, digamos, sirve como subtítulo a una charla de otra frase que seguramente ustedes han visto muchas veces, recordarán mucho, y es llenarles la vida de recuerdos. Un taller que Moni va a dictar, ya se nos graduó de que con usted va a terminar. No, de nada, de nada. Ya le tocó a Leo el turno, ya le debutó en las tablas, ahora me toca a mí. Pero qué bueno, qué alegría. Ese hashtag que yo he usado tanto hace tanto tiempo, llenarles la vida de recuerdos, pues ahora se convirtió en un taller y queremos, pues porque esta vez lo hago en compañía de una asociación de padres, de un colegio, queremos regalarles cuatro entradas para que asistan. Es el próximo miércoles aquí en Telemedellín. Es una charla taller donde vamos a hablar de cómo influyen los recuerdos en la manera en la que un ser humano escoge comportarse para sobrevivir o para adaptarse de alguna manera al mundo que le toca. Todos elegimos A o B comportamiento y vamos a hablar un poco de eso, de cómo esos recuerdos ayudan a construir esas habilidades para la vida y por qué es tan importante llenarles la vida de recuerdos. Claro, a mí posiblemente se me facilite hacerlo por la manera en la que fui educada, pero cada padre tiene la posibilidad de reeducar en ese sentido de llenar la vida de recuerdos. Yo no sé si Leo, ¿se acuerda de su primer recuerdo consciente? Me acuerdo de mi primer recuerdo consciente. ¿Cuántas regresiones necesita uno para eso? Yo no sé, pero sí tengo muchos recuerdos para decir de lo que más me acuerdo de estando muy niño, muy niño. El mío es a los tres años, el día del cumpleaños, los tres años. Entonces, sí, vamos a hacer un ejercicio con ello y se van a dar cuenta cómo ese recuerdo marca el resto de la vida y cómo cada recuerdo va, digamos, imponiendo de alguna manera involuntaria, inconsciente comportamientos en los niños y por qué y cómo generar esos recuerdos positivos en ellos. Me gusta mucho el tema, me alegra mucho que seas vos, Moni, quien esté facilitando, quien esté al frente de este taller. Esto será el 28 de agosto, entre las 5 y 30 y las 7 de la noche, aquí en el Auditorio de Telemedellín. ¿Son cuatro cupos, dos dobles o cuatro...? Cuatro sencillas, sí, para que se animen a venir, pueden participar o por Instagram, vamos a entregar dos. Ahí la idea es que nos comenten de ese primer recuerdo, porque además necesito que quienes asistan lo traigan como tarea, que le vayan echando cabeza a ese primer recuerdo consciente. No que alguien les contó que es que mi mamá me dijo que cuando yo tenía dos años, no, el que ustedes se acuerden y lo recuerden muy bien. Y dos, a quienes llamen entre hoy y el viernes. Entonces llaman ahí, hola, yo quiero participar, ahí los anotamos a la línea telefónica y el viernes haremos el sorteo para que quienes se queden por fuera y quieran asistir, pues tengan chance hasta ese día de la conferencia, puedan inscribirse. Va pa' esa. Va pa' esa, va pa' esa. Los otros no crean que no pueden participar, no, ahí también hay la posibilidad de adquirir una entrada para este taller. Hoy hablamos del no y ya están con nosotros nuestras vidas reales en Paso a Paso. Nos acompañan hoy en nuestro set Mariluz López, mamá de Emma Sofía, de nueve años. Mariluz, bienvenida. Y Marixa Restrepo. Marixa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quítale la mano a Marixa. Mamá de Juan Diego, de 16 meses y Emanuel, de 5 años. Así es. Mamá de tiempo completo también como Mariluz. Sí, mamá de tiempo completo. Eh, qué envidia. Bueno. Mentira, ni tanto. Estos raticos hacen tanta falta, ¿cierto? Cansa. Cansa, sí. Sí, cansa, pero vale la pena. Vale la pena. Tengo que acercarte a tu mamá de tiempo completo. Bueno, pues bienvenidas hoy a hablar de este tema de Te amo y la respuesta es no. Eh, llega una época por la cual creo que ya las dos pasaron en la que los niños solo lo único que hacen con su cabeza y para lo único que les sirve es para hacer así. Y eso, por supuesto, es sinónimo de no. Y dicen, por ahí los expertos, ahora lo vamos a hablar con la experta, que es imposible que hagan otra cosa cuando todo el día los adultos estamos en las mismas y diciéndoles mil veces que no. ¿Cuál ha sido la historia personal de cada una? Y digo personal, obviamente, en relación con sus hijos, a partir del no. Pues yo era, por mi historia de vida, por la forma en que fui criada, yo sí fui criada como con un estilo muy autoritario y de igual manera criaba yo así a mi hija, donde yo sí era la que usaba no, porque no. O sea, y tú estabas convencida que esa era la manera en la que la querías educar. Porque tú eras una buena persona, asumo yo. Sí. Sí, esa es la respuesta de muchos. Porque como supuestamente yo aquí estoy bien y aquí estoy, pensaba que esa era la manera. Y yo era de las que respondían, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque yo soy tu mamá. O porque yo lo digo. Porque yo digo. Porque yo soy tu mamá y yo lo digo. Esa era yo. Porque mientras viva en esta casa... No, no, hasta allá no. Respuesta que nos daban a muchos. Sí, pero era, no. Pero ¿por qué? Mi esposo sí es mucho más paciente. Entonces yo decía, es que él le da una tesis de grado y una súper larga explicación. ¿Por qué tanto? Y yo no le doy la con esa. Y él sí, una tesis para darle una razón. Y no estoy de acuerdo porque hay que explicarle tanto. Simplemente no y ya. Pero luego, aprendiendo cada día de este maestro, que se llama Emma, y con todos los cursos de disciplina positiva y tantas charlas y todo. ¿Pero por qué llegaste a eso? O sea, siendo una persona tan radical, me cuestioné. Porque me di cuenta que no funcionaba. O sea, no, literalmente no funcionaba. Que el no y aquí mando yo, no. No funcionaba. Me llamo una latinidad con Marilos. No funcionaba. Porque a veces siento que me ha pasado lo mismo y a veces soy de muchas explicaciones muy largas. ¿Y crees que ese no se iba acentuando también como más, se iba haciendo más fuerte en la medida en que tu esposo daba más explicaciones y buscaba como hice para el otro lado? Ella no se la tragaba. O sea, mi no, no la satisfacía, no funcionaba, no hacía lo que yo necesitaba que hiciera, no respondía como yo quería. ¿Y qué pasaba cuando tu papá así le daba la explicación? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí actuaba. Ahí sí actuaba. Entonces me tocó, primero que todo, pues aprender a ceder y a tener como esa paciencia. Ya no explico tanto como mi esposo, pero ya explico un poquito más. Y entender que es que con ellos, en ese momento, Emma tiene nueve años, no se resigna con cualquier cosa. Y cualquier explicación no es, ya la va a sacar del paso, ah, porque me lo trajo un dinosaurio. No, ella ya no se come cualquier cuenta. Hay que darle una explicación racional, fundamentada. Muchas veces pregunta, ¿y tú dónde lo aprendiste? Es que es la explicación del dinosaurio, que hay una época maravillosa. Donde no con cualquier cuento sale. Cierto, vea, ahí dice. No, puede pasar. Y esa época es genial, mientras dura. No, ya no se come cualquier cuento. Es explicada, fundada, y muchas veces me pregunta, ¿y tú dónde lo aprendiste? ¿A ti quién te enseñó? ¿Y tú por qué lo sabes? Entonces ya toca con muchos más argumentos. Y porque sí, punto, tampoco funciona. No funciona. ¿Y cómo es tu historia? Pues lo mía son mis dos hijos, mis maestros, que son Juan Diego y Emanuel. Emanuel, Juan Diego apenas está empezando en esta etapa que yo decía estos días, pero ¿por qué todo va a ser no? Ah, bueno, sí, ya todavía te toca. En los 16 meses está que él les mueve la cabeza y para todo no. Y yo decía, yo, no, pero ¿qué pasa? Sabiendo que pues ya Emanuel está un poco... Pero hay que preguntarles, ¿estoy gorda antes de salir? Que digan a ustedes. No sale feminista. Se trampa también. Yo pensaba también, eso viene mucho también de uno, que tanto está implementando uno el no para que ellos también estén a toda hora con la cabecita. Como un ventilador ahí. No, con Emanuel pasa lo mismo. Ya Emanuel, si uno le dice no, le tiene que decir por qué él no. ¿Por qué no puede salir? Ah, es que te tengo que acompañar, sí o no. Entonces, ahí le dice, ah, bueno, mamá, sí o no. Si le explico el por qué no, pero él no solo, no lo acepta. Entonces, ahí vamos con ese cambio de vida de estar. Si voy a decir el no, tengo que saber por qué voy a decir el no. ¿Y de dónde agarraste todas esas herramientas? Y cómo vamos acompañados del maestro de mamá, de la crianza respetuosa, de la que he ido siguiendo a través de, ¿cómo es que es? De este grupo. Algo bueno ha de tener esa crianza respetuosa y esa disciplina positiva desde que tanta gente se esté uniendo y no quiera regresar. Porque a pesar de que es el camino más fácil, sí, pues este, el autoritarismo y no sé qué y la pela y no sé. Yo no he oído a nadie aquí que diga, ay, cómo lo extraño. Nadie se quiere devolver, sí, todo el mundo es, sí, cuesta, pero firme y para adelante a sacar a estos hijos. Es verdad, porque es que no es fácil. Sí, no, no es fácil. No es fácil y por eso yo digo, mamá de tiempo completo, porque si no, no va para más. Y te pasaba igual Maritza, con el no al principio, era rotundo para todo. Ah, claro, yo también. Y se educaba de la misma manera. Sí, mi mamá era no y no porque ella lo decía, sí o no, y porque en la casa mando yo. Pero sí desde, yo siempre he soñado que yo quería ser mamá y yo dije que quería ser mamá de una manera diferente. Entonces aquí vamos apostándole a la diferencia. A Leo, ¿cómo le fue con los no cuando eran para usted? Cuando yo era Ani, no, bien, bien. Pues, no fui, pues, de papá. A propósito de recuerdos, es que si vieran cómo los recuerdos le marcan a uno la vida. ¿Te acordás de un no? No, a mí el no que más me dolía y no pasó una vez, pasaba muchas veces. Era cuando había una discusión, claro, dos puntos de vista, pero el mío siempre era anulado de la siguiente manera. No y no me conteste. O sea, ya, yo perdía toda, así tuviera la razón, yo no tenía cuándo dar un argumento de por qué sí o por qué no. Entonces, ese sí me acuerdo mucho. No y no me contesta. Y no me conteste. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Sí, ese sí, de ese sí me acuerdo bastante. Desde que han cambiado, que es difícil, sí, uno ponerse a dar explicaciones, pero ¿por qué tengo que dar explicaciones en mi propia casa, a mis propios hijos? Y cuesta más tiempo. ¿Qué han notado en el ambiente? Antes yo sentía como mi casa como un campo de batalla. Y mi esposo decía, a mí me va a parecer llegar acá porque esto es un campo de batalla. Porque además ya chocamos mucho en los temperamentos que somos iguales. Entonces, ninguna de las dos cede, ninguna de las dos suelta. Pero yo ya he aprendido a ceder, he aprendido a ceder, a explicar. Entonces, se siente menos tenso el ambiente. Eso es de tu perspectiva. ¿Qué sientes que ha cambiado para Emma? O sea, ella, ¿cómo se siente desde eso? Porque muchas veces ella se queda como, o sea, como que no espera que yo vaya a reaccionar así. Se queda como sorprendida, como, ¿y está, por qué fue que no gritó? O, ¿por qué fue que no me lo dañó? Porque cuando no escucha también tantos no, ya lo que esperas es el siguiente. Y entonces, hemos aprendido a dar alternativas. Yo creo, sin temor a equivocarme, me vas a decir, que ella se siente más tenida en cuenta, ¿no? Y que su opinión también cuenta, valga la redundancia. Pero antes era, lo que yo diga ya, ahora yo digo esto porque, ¿qué piensas tú? Lleguemos a un acuerdo y entonces se sienten como importantes, como tenidos en cuenta. Siempre se le ha dicho, hubo una vez un día que tenía una tarea y le preguntaba, yo no estaba con ella, estaba, me tocaba por celular hacer la tarea con ella. Y la tarea decía, ¿quién manda en tu casa? Y yo, Emma, ¿quién manda en la casa? Y dijo, pues tú. Me dio una pena. Y yo, no, Emma, yo no soy. Recuerda que todos damos nuestra opinión. Y papá y mamá deciden, pero yo no soy. Pero me sentí súper mal ese día. Porque así lo sentía ella. Ella me sentía como la mamá autoritaria, la que tiene la última palabra. Y no, así no era. Ya se tiene más en cuenta. Su opinión vale. Muchas veces dice, no me quiero, no quiero salir, quedémonos en la casita. Entonces, quedémonos en la casita. ¿También en tu casa cambió el ambiente? Sí, bastante. De ser un campo de batalla pasamos a ser un equipo. Sí. Donde todos cooperamos juntos. Entonces, ya es muy diferente porque a pesar de que Juan Diego está tan pequeño, Emanuel ya va ayudando a Juan Diego. Y entonces, mamá, aquí no pegamos. Mamá, aquí hacemos, pues sí, cierto, todo eso. Entonces, él lo va implementando con Juan Diego y somos un equipo. Entonces, mamá, vamos a hacer tal cosa. Ah, pero Juan Diego, sí o no. Vamos a jugar a mamá, entonces venga, organicemos para que juguemos con Juan Diego. O no quiero jugar con Juan Diego. Bueno, ven, entonces, organicemos un espacio para que juegue solo. Entonces, así, como esa cooperación y ese diálogo que hay entre familias, que ese diálogo se había perdido hace tanto, ya ha retomado mucho ese diálogo. Yo tengo una pregunta para los dos corticas, pero la voy a hacer luego de que Magdalena participe con nosotros. Que nos llaman el 268-6033, mamá de Salomé. Magdalena, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte. Bienvenida. ¿Qué edad tiene Salomé Magdalena? Dentro de ocho días cumple cuatro añitos. Dentro de ocho días comemos torta. Entonces, de cuenta de Salomé, tu aporte Magdalena, ¿cómo te ha ido con el no? ¿Tu experiencia o tu pregunta? A ver, pues a mí me tocó el no, obviamente en mi casa. Pero igual que la chica que hay ahí, yo decidí que yo no quería ser una mamá de no. Entonces, cuando quedé en embarazo, empecé pues como a investigar y me encontré con este programa de paso a paso. Que me ha ayudado un montón. Porque uno se encuentra con muchas expectativas, muchas cosas, pero a la hora de la verdad uno no sabe ni qué hacer cuando ellos van creciendo. Porque cambian, porque tienen unas reacciones que uno dice, Dios, pues, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo cojo? ¿Lo miro? ¿No lo miro? Entonces, para mí ha sido una gran ayuda. Yo no los puedo ver diario porque tengo ocupaciones. Pero realmente cuando he necesitado saber qué hacer con la niña, es muy charro. Prendo, veo el programa e encuentro la solución. Es como... La ley de la atracción. Sí. O sea, es como el angelito que me dice, vea, están en el programa, vaya, aprenda lo que... Ahí va a encontrar la respuesta. Entonces, a mí me ha ayudado bastante, bastante. Y con la niña, pues, el papá es muy... Es educador. Entonces, es muy amoroso con ella. Incluso, se pasa a veces de caguetoncito. De carretudito como muchos nosotros. Pero siempre hemos hecho la tarea de respetarla e incluirla en las decisiones. Y eso ha hecho en ella la diferencia. De realmente la diferencia porque siempre contamos con ella para todo. Y realmente nunca le hemos pegado. Pues, Magdalena, déjame decirte que vas ganando el año aquí en Paso a Paso. Entonces, si la cosa va siendo así, vas por muy buen camino. Amabilidad, firmeza, cooperación, sentido de pertenencia y de importancia. Todos valores aquí súper presentes siempre en Paso a Paso. Leo, tenía pregunta. Quería preguntar para, antes de irnos al corte, es que estaba mirando aquí todas con Magdalena, Mariluz y Maritza. ¿Qué quería preguntar? Y mamás. Y mamás. ¿Qué cambió en ustedes? ¿Fue un tema de convicción, como dice Magdalena? Porque es que uno escucha mucho de esto y uno dice, no, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Pero es que en el momento donde hay que decir el no, donde a uno se le salta, donde le dispara el break, uno dice no y ya. Y ya se me suene, ay, yo debía haberle dicho. ¿Qué fue lo que cambió en ustedes para realmente aplicar esto y que diera resultado? Pues a mí me ha servido mucho la clínica para la familia. Y allí en la clínica para la familia hay algo que es muy importante, que decimos que no nos podemos dejar llenar por el halo, que es la loca de la casa. Que es la mente que nos dice muchas cosas, pero no, uno tiene que tomarse como esos minuticos de respiro y saber, de calma y saber qué le vamos a responder. Entonces ya no es responder a la loca, sino calmarse y mirar a ver qué es lo que le vamos a responder a nuestros niños. La pausa. No responda la loca, sino la mamá. La mamá. Y Mariluz, ¿qué vas a decir? Sí, fue como esa necesidad de buscar una solución de que esta vida no puede seguir así, esto no puede ser una sola pelea, esto no puede ser un solo estrés, es mi hija, es mi familia, esto no puede seguir así, entonces como en esa búsqueda de una solución, obviamente la clínica para la familia, los seminarios, el curso de disciplina positiva, el programa de paso a paso, los artículos del maestro de mamá, todo ha ido aportando, aportando. Y es muy gracioso porque una vez se encuentra y muchas veces reacciona a ti, y después, ay no, así no era, era uno, dos, tres, pero cuando uno tiene como ya esa capacidad de respirar y decir, ¿cómo es que tengo que responder? Ah, sí, así, así, se van sintiendo los cambios y uno se siente muy bien al ver esos cambios, como que, ay sí, está dando resultado todo esto que he venido aprendiendo. Pues María Lucia, María Lucia, muchas gracias, creo que otro par que van ganando por aquí el año, gracias por estar con nosotros, unas historias, unas vidas reales muy enfocadas desde el no al no, más bien un no con explicación, pero ya vamos a venir a hablar con la experta porque es que el uso de no, no es que lo vamos a dejar, no, hay que decirles que no, hay que aprender a decirles que no, cuál es la manera correcta de decirles que no, cuál es el momento adecuado de decirles que no, por qué es tan importante decirles que no y por qué te amo, pero mi respuesta es no. ¿Y cómo entienden ellos eso? Que aunque los amemos, la respuesta es no. De eso es lo que vamos a hablar con la experta, nos vamos a ir al corte con el dato, pero ya regresamos a ustedes, muchas, muchas gracias y espero que sigan adelante y firmes con esa convicción de el sí o del no, o del más o menos, o del no porque te amo. Aquí está la pausa. Nuestro dato en Paso a Paso, no se trata de no negarle al niño cosas, de hecho los padres debemos hacerlo para aplicar disciplina, imponer normas, reforzar el carácter del niño y en definitiva para educarle. Sin embargo, cuando lo decimos 20 veces no, 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 él no, pierde todo el significado. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Y su fuerte. Salpicado y todo, Ángel. Y su hachiz con el payaso Pimpín está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas también pueden aparecer ahí en nuestro Mamarazzi, escribiendo a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Hoy hablamos del no porque te amo, la respuesta es no y ya tenemos con nosotros la experta en Paso a Paso. Le damos la bienvenida a Elizabeth Guerra Gómez. Elizabeth, bienvenida. Hola, Leo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Hola, Elizabeth. Elizabeth, psicóloga, máster en psicología infantil y de la adolescente, educadora para las familias en disciplina positiva y mamá de Juan Andrés de 20 meses. Que está con el no activadito, con el ventilador prendido. Bueno, este tema es encontrar el límite, encontrar el punto medio es bien complicado y bien importante, ¿sí? Hablamos ahora de que con este tema básicamente hay dos extremos, los que a todos les dicen que no o los que evitan usarlo. ¿Por qué se dan estos dos? ¿Cuál es la explicación científica de estos dos extremos? Bueno, no, primero que todo, pues qué rico poder estar aquí, Leo Moni, es un placer de verdad participar de este espacio y más con este tema porque, como lo decían, hay una tendencia como a irnos a los extremos. Entonces, quienes crecimos en ese ambiente de a mí sí me tocó y ahí está la puerta, si no le gusta, porque yo lo digo y siga preguntando y verá y en fin, creo que tenemos como una tendencia a querer irnos para el otro lado o a replicar la historia, ¿cierto? Entonces, lo veíamos ahorita, muchos entonces terminan diciendo, pues esta fue la forma en la que a mí me criaron, entonces es lo que yo voy a hacer, pero está al otro extremo. Entonces, yo no quiero repetir lo que yo viví y sobre todo porque, pues lo vamos a hablar ahorita, lo que yo sentía cuando me decían ese no, el ejemplo que ponía Esmonia ahorita de no y no me responda y no tiene derecho a decir absolutamente nada más. Es esa sensación de estoy anulado, es esa sensación de lo mío no importó y de no fui tenido en cuenta. Pero también es esa sensación de, yo sé que tiene la razón y no la voy a dejar hablar, porque no me puede ganar. Exactamente. Y no darnos confrontar. Y todo lo que eso lleva, porque nos vamos a dar cuenta de que esto moviliza tanto a los chicos como a nosotros los papás. Pero entonces está esa tendencia de me voy para el otro lado, entonces no quiero repetir lo mismo, entonces ya todo es sí y permito entonces que el niño crezca en una ausencia total de límites, porque no quiero dejar de ser el papá chévere, la mamá chévere o no quiero hacerle daño o no soy capaz porque nos ponen esa carita de ternero y uno como que, ay no. Entonces es un tema de verdad que a veces se nos dificulta, pero para eso estamos aquí. Bueno, entonces están esos dos extremos claros de soy el no, autoritario claro y lo digo porque aquí mando yo o no lo digo porque, como decíamos ahora, no quiero perderte, no quiero que, o sea, quiero que estés muy cerca de mí, no quiero peleas, las evito, pero además no quiero ser sinónimo de autoritarismo. Sí, quiero que seamos con pinches, no sé qué y nos vamos a los dos extremos. Ahora aparece desde la disciplina positiva este nombre que además obedece a un ejercicio que se llama te amo y la respuesta es no. Y uno diría esto es contradictorio, ¿en qué momento se alinean y cuál es la importancia de este título? Bueno, esto responde entonces a uno de los principios fundamentales de la disciplina positiva que es la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo. Y aquí yo quiero hacer como un énfasis especial porque muchas personas desde el desconocimiento piensan que disciplina positiva es dejarlos hacer lo que quieran. Ah, esos cuenticos de esa disciplina solo van a dejar hacer lo que quieran y que se le monten a uno. Que lo manguen a uno. Que se lo manguen a uno. Que se lo manguen a uno. Que le falta. Bueno, ustedes ya saben. Pero no, por el contrario, una de las grandes riquezas de la disciplina positiva es esta, es ser firmes y amables al mismo tiempo. Y mi no, ese no estructurante, ese no desde el límite, es una muestra clara de mi amor por ti. Yo no te voy a decir sí a todo. Primero que todo porque sé que no soy tu mejor amigo, ese no es mi papel. Mi papel es ser tu mamá, mi papel es ser tu papá. Y si tú, mi chiqui de cinco o seis años, quieres comerte todos los dulces del paquete y yo te digo no, pues para ti va a ser terrible. Yo voy a ser una bruja y yo voy a ser lo peor y hasta se lo pueden verbalizar a uno. O sea, las mamás con mucha frecuencia nos hablan de esto y es absolutamente válido. Pero yo necesito decirte no y te digo no precisamente es por el amor que te tengo. Y hay un aspecto importante frente al ejercicio que ahorita pues en la práctica hablaremos un poquito más de eso. Lo estoy saboreando. Sí, sí, sí. Y es que a muchos papás les cuesta dar el no sin tener que echar mano de la culpa, de la vergüenza, del tema peyorativo hacia el otro, del hacer sentir mal al otro. Y eso tiene que ver con otro tema mucho más profundo que ya desde la psicología cognitiva lo podemos explicar. Y es lo que moviliza en mí esa respuesta de mi hijo, esa insistencia de mi hijo, ese pensamiento, pues este sí es conchudo. Pero hablemos de los adolescentes, pero en qué cabeza cabe, cómo se te ocurre decirme eso, cómo se te ocurre seguir. Pero por qué lo tienes que seguir haciendo, Juan Andrés, el mío de 20 meses, si ya te dije que no te puedes montar ahí, si ya te dije que no te puedes subir. Y lo que eso a mí me significa como papá o como mamá. Entonces no es un, mi amor, no puedes hacerlo y te retiro, tranquilo, sino un cole cagado, cuántas veces te lo tengo que decir. Con la cantalética incluida. Y toda la arandela que lleva eso. Entonces el príncipe de disciplina positiva apunta a eso, a que los papás podamos empoderarnos de ese no estructurante, que va a establecer ese límite, que lo estamos haciendo por y desde el amor y que no tenemos que entrar a juzgar, a culpabilizar, a manipular, ni a utilizar todas esas arandelas que terminan quitándole la fuerza al no. Pero siempre ese no debe ir acompañado de esa explicación, de ese carretazo, como decía Marilios, porque uno escucha también a otros profesionales y me llamó por la atención una teoría que decía hay dos no que debe decir uno, y las pongo aquí. Uno debe ser un no rotundo, donde sin ninguna explicación, ¿cierto? No, porque ahí es donde está el límite. Y el otro es el no, pero que no esté como al principio de la frase, no haga eso, sino el no camufladito en la justificación o en la razón. ¿Es así? ¿Debe ser así, Elizabeth? ¿O estoy equivocado? ¿O están equivocados? ¿Leyónde no era nuevo? Sí, sí, sí. No, no, por eso lo respondo, porque es que también uno frente a esto encuentra muchísima información. Entonces, no, es que el uno me dice que no puedo decir uno, el otro dice que sí, que hay que decir no, que hay que decirlo en ciertas ocasiones. Entonces, lo que dice uno. Yo no sé si les conté, alguna vez yo bajé al parque y había un par de personajes allí, para no entrar en detalles, que le ofrecimos mecato, y la empleada pues dijo, es que ellos no pueden comer sin el permiso de la mamá, bueno, como muy recelosa. Y luego yo empecé a conversar con ella, me llamó mucho la atención, porque me dijo, no, es que ¿sabe qué? A ellos no les podemos decir la palabra no, ellos no la entienden, y están teniendo problemas en la guardería, porque por esa prohibición de los papás no entienden al no, o sea, no saben qué significa, ya eran niños de tres, cuatro años. Claro, es que hay un tema, Moni, tú lo mencionabas al inicio, y es que yo pienso que en alguna medida el tema de la programación neurolingüística ha hecho un efecto allí. Yo conozco muchos casos de personas que se han dicho, no, o sea, no pronuncias el no, porque tiene una connotación negativa, entonces, y a veces encuentro personas haciendo maromas para no tener que decir el no, cuando el no es estructurante. Buscando el lenguaje asertivo. Exacto, cuando es absolutamente estructurante. Ahora, yendo a lo que decía Leo, pues yo te lo respondo de una forma muy sencilla, tú me lanzas una pregunta, me acabas de lanzar una pregunta, ¿cómo te sentirías tú si yo te respondo no? No le voy a contestar. Yo tengo todo el derecho a decirte no, ¿cierto? Y de hecho, hablando de asertividad, es uno de mis derechos asertivos, yo tengo derecho a decirte no y a no dar explicaciones al respecto. Pero en muchas oportunidades, y sobre todo cuando estamos hablando de relaciones interpersonales, más aún cuando estamos hablando de la relación con una persona que, podría yo decir, es la persona más importante en mi vida, por el impacto que yo tengo en él, ¿cómo voy yo a decirle un no, tajante, contundente, cortante, castrante, por utilizar un término psicológico? Entonces, yo pienso que el argumento siempre es importante. Yo creo que lo que varía es el momento del argumento. Correcto. Y la situación. O sea, hay veces en las que el momento no da pie a que uno explique antes del no, o que se discuta. Mira, no porque no, mamá, yo pienso que sí porque... No, pero es que mira, no, no, ¿cierto? Hay veces en las que lo va a pisar un carro. ¡No! Y usted después le explica. Y el cabrero va a ser, no, mi amor, guillito, y acá te va a pisar el carro. No, debe ser algo radical. ¿Cómo coger el cuchillo? ¡No! ¿Por qué no puedo coger? No, es que no se coge. Porque ya yo con el cuchillo en la mano. Exactamente. Sí, es como el momento de la explicación. Exactamente. Y hay otro tema súper importante que ahorita en la práctica también lo ponemos sobre la mesa, y es que en la medida en la que los papás, las mamás, podemos sentarnos a planear esa junta familiar donde se deje claro la razón por la cual se dan los sí, por los cuales se dan los no, después en el momento va a ser claro. Ya va a estar clara la explicación. Exactamente. Y se va a poder decir ese no, y él lo va a entender sin repetir la explicación. De forma puntual, sin tener que acudir a todas las arandelas que hicimos, pero porque previamente lo hemos hablado. O sea, yo pienso que una de las cosas más hermosas de la crianza respetuosa es poder ver a nuestros hijos como las personas que son, es que son personas, y como personas entonces tienen voz, tienen voto, tienen participación. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Y en la medida en la que ellos van desarrollando sus habilidades cognitivas, pues obviamente el discurso va a ser mucho más elaborado, y como decía Mariluz ahorita, y requerirán un mayor argumento. Pero todo parte de la mirada. Si yo tengo una mirada de que yo soy el que sabe las cosas, y yo soy el que mando aquí, anulo totalmente al otro, y entonces mi no va a ser un no despectivo y un no anulante. Pero si yo te miro de otra forma, pues va a ser diferente. Ahora, el no es estructurante, el no es importante, detrás del no, para un límite. Ellos saben que hay amor, y por eso te amo, y la respuesta es no. Pero sí se han estudiado y se han detectado casos en los que el no sobra. Decía ahora el dato, pues lo hemos hablado aquí miles de veces, nos gastamos el no. No lo gastamos. Y cuando realmente se no tiene que cobrar significado, pues esta me ha dicho 500 veces que no, y sigue pasando, y yo lo he seguido haciendo, pierde importancia. Absolutamente. Y eso está muy relacionado con otra frase de cajón, ya se ha vuelto de la crianza, de elegir las batallas. O sea, que de verdad vale la pena. Correcto. ¿Cuáles de esas circunstancias nos enfrascamos todos los días con unos no insignificantes y que a veces no nos damos ni cuenta? Así es. Y que obedecen a lo que hay detrás, que como les he estado diciendo ahorita en la práctica, lo vamos a ver. ¿Cuál es mi necesidad frente a esta lucha de poder? ¿Cuál es mi necesidad de establecer mi punto de vista? Les voy a contar un ejemplo muy sencillo con mi pulguis en estos días. Íbamos a acostarnos y entonces yo le saco su pijama y él empieza a cogerme una camiseta de camión. ¿Qué tiene? Camión, 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 camión. Vamos a poner la pijama. Camión, 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 camión. Entonces salgo dentro de mí, como yo fui criada en ese modelo, la pijama, ese no. Es hora de dormir. Me dice, es hora de dormir. Esta es la pijama y vos no te mandas solo. Bueno, finalmente le pongo la pijama y dejo que él se ponga encima de la camiseta porque es una pelea que no tiene. Y durmió igual de bien. Se la quitó porque no aguantó el calor. No, cierto, pero ¿para qué afirmar? No, 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 no. Cuando hay otras oportunidades donde sé que mi no tiene que ser radical, como no comes más dulces, por ejemplo. Entonces es aprender eso. ¿Qué batalla vale la pena? Yo lo voy a poner en términos de llenarles la vida de recuerdos porque es lo que más fresco tengo. He estado trabajando bastante en este taller. Pero ¿por qué decirles que no cuando quieren salir, por ejemplo, a jugar a la lluvia? O sea, es que me pasó, tengo incluso el video y se oyen a mis tíos detrás. Mi mamá no se hubiera matado. ¿Qué mamá tan alcahueta? ¿Cuál es el problema? Es correcto. Que salgan a jugar a la lluvia. O sea, es un no. ¿De qué recuerdo le van a llenar la vida? De que siempre me decían que no, de que no había problema salir a jugar a la lluvia. Pues es como básicamente escoger. Depende de ello. Es coger y vuelvo a la frase, elegir las batallas. Correcto. Carolina está en el 268-6033, mamá de Isaac. Carolina, bienvenida. ¿Cómo vas? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien. Contentos de oírte. ¿Qué edad tiene Isaac, Caro? Once meses. Once meses. Muy bien. ¿Tu pregunta o tu experiencia con ese tema del no? No, pues primero felicitarlos por el programa tan maravilloso. Muchas gracias. Siempre que los veo, el programa de CAE. Entonces, pues en ese momento a Isaac me ha tocado decirle muchas veces no, porque me está cogiendo todo. Todo se lo quiere tirar encima. Es una... Eso es tremendo. Todo es... Con él, Isaac, no. Esto no, esto no. Entonces, pues quería saber si de pronto si está en la edad para estar denegando tantas cosas o cómo lo puedo manejar. Ok. Carolina, muchísimas gracias. ¿Cuál fue la edad que nos dijo Isaac? Tres. Sí. Tres años. Bueno... No, once, once. Once meses. Once meses. Estábamos aquí. Se ha sacado un trabajo. Sí, sí, sí. Yo confiada que dos tardas nos estábamos agarrando el lado. Once meses. Once meses. Once meses. Bueno, dos cosas, Caro. Lo primero es trata de prever en términos del espacio, en la medida en la que tú organizes y prepares, tengas un ambiente preparado para tu chiqui que está en plena fase de gateo, tal vez incluso ya iniciando la locomoción, donde todo lo quiere coger, donde todo lo quiere tocar, porque él está aprehendiendo el mundo, o sea, está llenando totalmente su vida de recuerdos, de experiencias y generando a partir de allí esa construcción. Entonces, para él es supremamente importante eso, pero hay cosas que, claro está, pueden hacerle daño y allí hablamos también de una cosa importante. Aprovecho entonces y le introduzco, es cuando viene ese límite, cuando está en peligro la seguridad de mi hijo, o su salud, o el respeto por otras personas o cosas. Son como las tres palabras claves. Tres cosas claves. Seguridad. Seguridad, salud y respeto. Seguridad, salud y respeto hacia él mismo, hacia el otro. Y ahí, para poner un ejemplo, pues con lo que ella mencionó, que todo se lo quiere echar encima, si se va a echar la comida encima y está sentado en la mesa comiendo, pues, ¿cuál es el problema? Mientras no esté caliente en la cosa. Sí, exacto. Pero si se va a echar la mesa encima, pues, ahí hay un no necesario. Un no necesario y rotundo. Entonces, es ese preparar el ambiente. Entonces, guárdate la porcelana que dio la abuelita de tres generaciones atrás. La porcelana, guárdala para que tu hijo pueda comer libremente las cosas. Correcto. O sea, saca coquitas, insumos que él pueda utilizar y así vas a reducir ese no. Y lo que decía Mónica es súper importante. Lo que pasa es que es esta necesidad de cambiar un poquito nuestro paradigma. Es que el niño tiene que aprender a comer sentado en la mesa porque qué va a hacer de él después. Sí. Relájese. Efectivamente, el niño debe aprender a comer, pero lo hará cuando su cerebro tenga la capacidad y la madurez para saber qué es sentarse en una mesa, que es guardar unos modales, guarda la urbanidad de Carreño más adelante. Pero en este momento déjalo que explore y que se eche la comida encima si es necesario. Yo opté por colocar una cortina de esas de baño de plástico en el piso y sentarme en el piso con mi hijo y los dos ensuciarnos, dejarlo en pañal, ponerle un shortcito o algo, porque es el momento en el que él está experimentando el mundo. Entonces, dejar ese no lo hagas, cógelo así, hazlo de esta manera para que de esa forma, cuando sea necesario ese no, estructurante, pues no te lo hayas gastado. Creo que no, nos va a alcanzar el tiempo para la práctica, vamos a hacer el corte, porque ya me la estaba aquí saboreando, a ver si nos da y la logramos terminar. Vamos con esta imagen hoy en Paso a Paso. Dice la mamá, ¿qué más querés que te dé? Un no. Un no, mamá, un no. El no es necesario también. Ya volvemos a nuestro Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Con Gabriel y Emanuel en nuestro Mamarazzi nos vamos directamente a nuestra práctica. ¿Qué vamos a hacer? Práctica express. Bueno, necesito un niño y un papá. Ustedes ya están acostumbrados, se escojan. ¿Quién es niño y quién es papá? Va a ser papá. Bueno, Moni entonces va a hacer la niña. Sí, sí, y como tienen niña, entonces, y las niñas tenemos cierto poder persuasivo, entonces eso es lo que necesito, Moni, necesito que persuadas a este papá, que utilices todas tus técnicas y tus estrategias de persuasión para que te diga sí. Tu objetivo es que él te diga sí. Y tu objetivo, papá, y vamos a hacer el ejercicio en dos partes, incluso va a ser una pequeña modificación a la propuesta inicial que tenemos dentro de disciplina positiva. Quiero inicialmente que hagas un no rotundo, y esto en asertividad se llama disco rayado. Vas a decir no, 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 no. Y tu objetivo es lograr un sí, lograr un sí. Y déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Entonces, te voy a ir, como tenemos poco, utiliza una o dos, vas a pedir estas peticiones, vas a expresar estas demandas a tu papá y papá disco rayado. Mi respuesta es no. No. Esto está de paso. No, 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 no. Papá, ¿puedes jugar videojuegos todo el día? En la carita. ¡No! Papá, por... No, no, y no. Entonces, ¿no te va a pesar que este hijo se ponga triste? ¿Por qué no puedes jugar videojuegos? No puedes jugar videojuegos. ¿Qué partes de no lo entiendes, Moniquita, mi amor? Solo por hoy, te prometo que solo por hoy. Solo por hoy. No, eso me dijiste ayer. No juego toda la semana. No. No lo vuelvo a aprender. Te lo prometo. No, que no. Te devuelvo el play. ¿Cómo lo digo? Pues, no. Yo juego todo el día. Yo juego todo el día. Y entrego el play. Ya, no lo voy a volver a decir. No es no y punto. Pero solo hoy. Es que solo hoy. ¿No te gustaría hacerme feliz? Hoy no. Muy bien. Perfecto. No, no. Con esos actores va a quemar. Va a quemar. Bueno. Cualquier parecido con la realidad. Y me encanta. Y me encanta porque miren que Leo empieza tranquilo, ¿cierto? No. Y lo expresa. Pero poco a poco vemos cómo la emoción empieza a fluir. Entonces, inicialmente, Leo... Es que me va hirviendo la sangre, la verdad. Sí, sí. Y de eso quiero que me hables. Entonces, háblame en los diferentes niveles porque percibimos en ti varios niveles. ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Y finalmente, ¿qué decisión y acción tomaste que lo ejemplificaste muy bien? Voy a pensar en la pregunta o en la petición. Tenía que ser videojuego. Justamente. Un videojuego, pues, no, no. Yo creo que lo hizo Adred. Sí, sí, no, no. Si pronto hiciera así otra cosa, no, pues, un videojuego no le sirve para nada. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, no le sirve para nada. Sí, no. ¿En la medida en la que ella sigue insistiendo? Eso lo puede hacer otro día y no pasa nada. Lo puede hacer otro día. Sí. Frente a estos dos, ¿qué sentías? ¿Yo? Sí. Frente a la petición de ella. Cuando tú piensas, no le sirve para nada. ¿Eso qué te hace sentir? Pues, yo creo que le estoy dando la mejor opción. Pues, que es lo mejor para ella. O sea, si le sirviera, la dejaría, pero yo siento que no es bueno. Pero en términos de emoción, frustración, rabia, ira, tristeza. No, como, más bien como que, podríamos ser como rabiecita, pues, no, si no era otra cosa así. Exacto, porque me gusta esa. Tal vez no es la mejor definición, pero sí es como... ¿Qué decisión ibas tomando? Y en la medida en la que se fue subiendo el tonito, ¿fue por qué? Conectando con esas dos cosas. La insistencia. Porque si uno cree que si ya le dijo que no, que si cree que es lo mejor para ella, que si ella sabe que uno la quiere, pues, para que uno le sigue pidiendo lo mismo. Ajá, entonces, aquí conecto con otro pensamiento, ¿por qué sigue pidiéndome lo mismo? Sí, ya le he dicho tantas veces que no. Exactamente, entonces, creo que la decisión puede ser, o finalmente la conducta por la que optas, entonces, tengo que levantar la voz. Sí. Porque tal vez es que no me está escuchando, ¿cierto? Tengo que ser más enérgico. La típica vez, ¿cuántas veces se lo he dicho? ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? ¿En qué idioma le tengo que hablar? ¿Cómo se lo tengo que decir? ¿Y cómo se lo tengo que decir? ¿Para qué me entiendes? Muy bien, perfecto. Yo quiero hacer como un plus frente a esto, porque hay una importancia detrás del no. Mi directriz inicial para ti era, vas a decir no y te vas a reafirmar en un no, en un no, en un no, en un no, como un disco rayado. No, 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 pero mira que es como si fuésemos incapaces de quedarnos en ese no y tenemos que empezar a ligar y tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Y eso tiene que ver totalmente con esto, con lo que yo estoy pensando, porque para ella, como tu hija, ¿cuántos años tienes, Moni? Siete. No, siete años para ella, siete años. Jugar sus videojuegos, prender su Nintendo, su Play, es demasiado importante. Para ti no, para ti es una bobada que no le sirve para nada, pero para ella sí. Todo. Y su vida. Y aparte porque tiene que batir un récord con sus amiguitas o se va a conectar, qué sé yo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El no empieza a tomar esta connotación, porque en tu pensamiento está, es una bobada, es algo inútil, y con tus palabras y la forma en la que finalmente terminas expresando, le das a entender, no es importante. Rápidamente, ¿cómo te sentiste tú como hija, Moni, frente a eso y a todo lo que le decías y su insistencia y su tono y finalmente cómo te gritó? Dominada, dominada, sí, por debajeada, anulada. Dominada. Y todas las hadas. Todas las hadas. Por debajeada. Por debajeada. Anulada. Nónica. ¿Y sentiste ganas de cooperar? No, no. Me sentía hasta ganas de que se durmiera e ir a prender ese plan. Y voy y lo prendo, correcto. Queremos, como papás, lograr entonces en nuestros hijos esa cooperación, pero no es la forma. Entonces, en conclusión, nos quedamos cortos de tiempo. Si yo reviso lo que hay detrás de ese no y me contacto verdaderamente con lo que es importante para mi hijo y con mi límite, porque tienes todo el derecho a que tenga un tiempo limitado, que no sea el día, pero hacerme cargo de esto me va a posibilitar un no más limpio, más diáfano, firme y amable a la vez. No todo el día, pero juega una hora. Correcto. Le dije que no, me mantuve en que no, pero también cedí frente a sus necesidades. O recuerda que habíamos pactado que durante la semana no jugábamos. El fin de semana tendrás tu hora o tus dos horas para hacer, pero papi, pero hazme feliz, pero hija, te amo, pero mis respuestas no. En mi casa es así, en mi casa es así, elige un día de la semana, un día de la semana en el que no va a haber pantallas. Él eligió los domingos y empieza, mamá, te lo cambio por el sábado. Tú lo elegiste. Firme y amable. Correcto. Se nos acabó el tiempo. No nos podemos quedar aquí. No se pierdan el programa mañana, no se desconecten de la programación de Telemedellín y aquí nos vemos y muchísimas gracias, como siempre. Con la mejor disposición vienen todos esos del despacho por aquí, van rotando a traernos todos los temas. Gracias infinitas a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. 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 Chao.